parte fundamental de un camino espiritual es llevar una vida ética estas acciones destructivas causan karma negativo esto es consecuencias negativas que nos traen sufrimiento tanto a nosotros como a los que nos rodean entonces tú eres responsable de tus propias acciones tú decides si quieres seguir actuando de esa forma pero cuando tú reflexionas en que cuando hay daño a otros eso te trae sufrimiento tarde o temprano y cuando tú tratas de ser de beneficio eso hay felicidad tanto a ti como los que te rodean empiezas a vivir más coherente con eso ahora estamos muy muy habituados y si alguien toca nuestros botones nos insulta según la de nosotros nos critican sale casi instantáneo el insulto la defensa la protección y es importante pues darte cuenta a lo mejor ya lo dijiste ya lo hiciste no fue lo más constructivo el resultado fue que te desencadenó un problema bueno pues reconocerlo pedir disculpas y tratar de estar más consciente la siguiente vez es un proceso de toda la vida no es como que empiezas a meditar y de la noche a la mañana ya estás muy consciente y te vas a dar cuenta cada vez que surge el impulso destructivo un pensamiento una palabra una acción sin embargo y tener la intención de darnos cuenta el reflexionar una y otra vez nuestras acciones y decir bueno si la verdad aquí la voy a intentar la próxima vez ser más consciente conocer esto y puede tomar toda una vida habituarnos a hacer las cosas diferente a como las hemos hecho sin embargo poco a poquito podemos empezar a dirigir a nuestra vida y simplemente con el hecho de darnos cuenta de arrepentirnos de hacer una acción de oposición ya estamos dándole una dirección diferente a nuestra vida cierto ya estamos siendo más conscientes entonces en cualquier momento puedes empezar a hacer esto y se siente bien cuando te das cuenta de un error y cuando tratas de remediarlo y de volver a hacer esa resolución se siente bien en algunas tradiciones budistas se van de forma muy estricta toman votos y a veces muchos para cuidar todas esas acciones pero a veces pues también este camino puede ser a lo mejor muy restrictivo y la idea de tomar votos pues es no reincidir en esas acciones se toman los votos porque se sabe que es muy difícil no hacerlas no es porque es fácil y ya nunca las va a hacer sino que tienes la intención de corazón y probablemente las vas a romper por hábito pero te arrepientes ahora en la mayoría de las tradiciones budistas se contemplan cinco votos para la gente que no es monje los laicos para todos son básicos si tú quieres tomar este camino espiritual tienes que empezar por lo menos hacer el intento de dejar de hacer estas acciones que son matar robar mentir la conducta sexual inapropiada y muchas veces se le llama no tomar intoxicantes y esto se refiere a las adicciones eso puede ser el internet del whatsapp puede ser muchas cosas hay maestros que son muy estrictos y dicen ni una gota de alcohol ni una copa se refiere a perder la noción irte a una adicción muy fuerte que es destructiva está dañando a ti está dañando a los demás te borrachas y sales a manejar y atropellas a alguien pues obviamente esa acción te llevó a cometer algo muy grave entonces es importante ahí darte cuenta ponerte tus restricciones y decir a lo mejor para mí es un problema el celular tengo un gran apego adicción ahí que está causando problemas en mi familia mi trabajo en mi desempeño esto es un intoxicante o es una cosa destructiva que voy a evitar lo importante principalmente es la motivación entonces ahí es como un cuestionamiento cada vez que tú vas a realizar una acción hacer ese cuestionamiento y si es verdaderamente algo que va de acuerdo a tu entendimiento del vivir una vida ética cada quien cuestionarse y ser su propio observador nadie va a estar detrás de ti viendo que si haces bien o no es uno el que tiene que generar esa determinación de yo quiero ser feliz los demás quieren ser felices no es obvio que dañar a los demás no me va a traer felicidad si analizas y reflexionas por ejemplo en la meditación de la interdependencia te vas a dar cuenta que hay una conexión también muy fuerte en tu relación con otros hay un texto que resume todas las enseñanzas budistas en estas tres instrucciones calma tu mente se refiere a mantén la presente no te distraigas porque cuando te vas con los pensamientos empiezan a surgir todas estas aflicciones mentales que van a actuar de forma negativa evita dañar a otros y ahí te incluyes tú mismo obviamente y trata siempre que puedas de ayudar cuando puedas estas son instrucciones muy básicas pero muy útiles para cuestionarnos dónde estamos en cada momento aquí lo importante es no tomárselo como un dogma como unos mandamientos sino que los tomes como instrucciones para simplificar tu vida para dejar de generarte problemas y para vivir más consciente a veces con ciertas personas somos como más duros hasta lastimamos y después con otras personas pues no tanto regresas después de no haber visto a esas personas por mucho tiempo y tienen esta idea fija de quién eras antes y entonces te vuelves a reconectar con esas ideas o tocan esos botones que tú creías que ya habías trabajado impulsivamente sin darnos cuenta vuelven a salir esos hábitos de habla de acciones de comunicación etcétera y pues esto tiene mucho que ver con este apego que tenemos al yo es muy fuerte el aferramiento lego sobre todo cuando alguien pone en riesgo tu felicidad tu bienestar tu confort cuando te critican cuando te insultan cuando te humillan pues es muy fácil que el yo diga a mí no que se defienda o que sufra o todo este tipo de cosas si pudiéramos realmente seguir cultivando la ecuanimidad y decir bueno se me resbala pero nos enganchamos cierto nos enganchamos y empezamos a atacar y a decir y hacer que las otras personas se enganchen con nosotros y se empieza a hacer un torbellen entonces es importante darnos cuenta que teníamos esos hábitos que a lo mejor ya no estamos conectando con esa gente ya no se nos están detonando tanto pero igual ahí están las semillas y entonces verlos como maestros y como con agradecimiento y decir qué bueno que me detonaste eso porque me doy cuenta que todavía me falta mucho que trabajar y voy a poner mi atención ahí creo que a todos nos pasa es muy frecuente que de pronto ya nos veamos enganchados con algo que a lo mejor después lo ves a distancia y dices es una tontería como me enganché con eso como le di tanta importancia o me involucré en tal acción que no tenía sentido es muy importante ese periodo retrospectivo donde te das cuenta que una acción no fue constructiva ese punto donde tú dices bueno no voy a volver a intentar porque está la clave de todo es lo voy a volver a intentar y aspirar estas aspiraciones que pueda yo hacer feliz a los demás con mis palabras mis acciones estos pensamientos ya son constructivos te das cuenta ya estás haciendo que esas aspiraciones se vuelvan pensamientos constructivos que van a dar lugar a palabras y acciones constructivas el poder de la aspiración tiene esa fuerza y decidir hacer esas acciones de oposición van a neutralizar esa fuerza de esas acciones que todavía no han florecido que todavía no han madurado para que esos efectos ya no los experimentemos o si los experimentamos sean más leves cada vez que empiezas a sufrir por algo tú puedes transformar tu percepción ahí también y decir aquí en este momento con este sufrimiento con este insulto con este ataque estoy purificando una acción que yo hice en el pasado también lo puedes ver así como estoy liberándome de una consecuencia por una acción previa y en ese momento es como purificar el karma en lugar de reengancharte de nuevo y volver a caer en el ciclo y en el hábito lo suelto y agradezco que se dio esto como una forma de purificar le puedes cambiar el sentido eso es lo interesante que van a seguir surgiendo cosas que a lo mejor nos incomoden obstáculos que nos quieran llevar a hacer esas acciones destructivas pero lo importante es poco a poco ir cambiando esos hábitos no nos acordamos de la totalidad de nuestras acciones de nuestras palabras de nuestros pensamientos que son muchos cierto entonces aquí lo importante es tener esa aspiración esa intención dijiste una mentira y te acuerdas muy bien y dices cometí un error me arrepiento pero no sólo me arrepiento de esta mentira me arrepiento de cualquier mentira que haya yo dicho en cualquier momento en el pasado porque sé que esa acción no fue constructiva y aunque no la recuerde me arrepiento si es que dañe a otros seres entonces que pueda yo enmendar purificar esas acciones aunque no las recuerde a través de hacer esta acción de oposición y renovar esa intención de no volver a reincidir por eso se recomienda que cada vez que tú te das consciente de una acción destructiva incluyas todas las que hiciste en el pasado aunque no las puedas recapitular en ese momento que tú simplemente generes esa intención le des fuerza a través de tu pensamiento y tu aspiración y digas que a través de este acto de generosidad por ejemplo se purifiquen todas las acciones de tomar o de robar o cuando quite a otro entonces le das una fuerza a esta acción a lo mejor no lo recuerdas en el momento en tu meditación o en la noche cuando lo recuerde el poder de la dedicación es intención y aspiraciones dirección de nuestra energía consciente entonces es decir dedico esa acción de generosidad y cualquier otra acción de generosidad que yo no recuerde que haya tenido en el pasado porque a veces tampoco nos acordamos de las acciones positivas somos muy duros con nosotros y nos enfocamos nada más en lo que hemos hecho erróneo tú dices cualquier acción de generosidad de bondad que haya yo tenido la dedico para purificar todas esas acciones en donde tomé o quité o robé también las puedes dedicar con una aspiración que todos esos seres a los que yo les quité algo les llegue más les llegue en abundancia lo puedes incluso visualizar acuérdense que no sólo generamos karma consecuencias por nuestra palabra y nuestro cuerpo sino que la mente es muy muy poderosa es donde empieza todo cierto desde saltó a ser constantemente esas aspiraciones estás reentrenando tu mente pero también estás generando una causa cooperativa para que efectivamente le llegue esa gente más porque lo deseas de corazón así es como usamos el poder de la mente para incorporar todo aquello de lo que no nos acordamos ahora si tú haces un hábito por ejemplo de todas las noches por decirlo puedes hacer a cualquier hora del día pero digamos que te acostumbras a hacerlo en la noche antes de dormir haces un recuento y dices a ver qué acciones constructivas tuve hoy o qué acciones destructivas hay un ejemplo en la tradición budista tibetana donde un maestro le dio a su discípulo un recipiente por cada acción negativa vas a poner una piedra negra por cada acción positiva una piedra blanca y así puedes contar y ver cómo el balance con esta tú puedes hacer simplemente un recuento lo puedes escribir puedes hacer muchas cosas puedes hacer un recuento al día como acordarte de en dónde andaba mi mente en qué tipo de pensamientos qué tipo de palabras con un me comuniqué si me enoje si estuve dominado por muchas aflicciones mentales y a través de eso y si acciones no constructivas si tú haces ese hábito de recordar vas a empezar a recuperar memorias que tenías perdidas por ahí y vas a empezar a poder recapitular otras cosas que te pasaron en el pasado tratar de recuperar los más datos que tengas ahí almacenados porque al hacer este ejercicio te empieza a abrir tu capacidad de recordar y empieza a recordar más cosas mientras más recuerdes también más consciente te hace es que se nos olvida y entonces repetimos y repetimos lo mismo volvemos a repetir los mismos hábitos y a decir las mismas cosas y engancharnos con las mismas cosas porque no nos acordamos que ya lo vivimos en pasado y que tuvo unas consecuencias no muy constructivas que nos trajeron obstáculos pero como no aprendimos la lección porque ya se nos olvidó volvemos a caer en ese hábito exactamente es importante irlo purificando a través de construcción de nuevos hábitos pero también de este mindfulness y de recordar acuérdense que mindfulness también es recordar y discernir bueno en todas las tradiciones budistas este triple entrenamiento superior es muy importante son tres puntos que son fundamentales y que incluyen el octopeles enero y de otras formas de verlo si tú tienes el fundamento de una vida ética acciones constructivas no destructivas si tú vives de acuerdo a esos parámetros entonces es más fácil que construyas el siguiente eslabón o el siguiente paso en la pirámide de estos tres pasos que es el desarrollo de la calma mental que puedas estar presente en calma soltar relajarte entrar en ese samadhi en esa concentración porque tu mente va a estar tranquila y no te va a estar trayendo esos pensamientos no estás metido en el drama que generan todas esas acciones cierto es importante darte cuenta y si tienes esos dos es más fácil desarrollar la sabiduría del vipassana empezar a investigar la realidad conocerte a conocer los fenómenos que te rodean y finalmente a conectar con tu naturaleza búdica o con tu sabiduría profunda con tu mente primordial y poder llegar al despertar que ya no estás tan enganchado con el mundo material con las cosas con el mío para mí toda esa lucha estos tres son básicos y el vivir una vida ética tiene que ser intentarlo una y otra vez porque ahí estamos reconociendo la interdependencia que tenemos con todos los seres gracias solamente para numerar los cuatro poderes entonces los cuatro poderes de la purificación los vamos a hacer a detalle pero primero es darte cuenta hacerte consciente de que cometiste una acción destructiva generar el arrepentimiento de corazón determinarte a hacer algo opuesto o sea usar un poder de oposición a través de una acción opuesta por ejemplo como les decía en el budismo tibetano pues hay prácticas de purificación tántricas donde recitas mantras y virtualistas la purificación y demás pero puede ser si robaste devuélvelo y si insultaste pide una disculpa y por último el cuarto sería el reafirmar qué bueno que lo hice es como reafirmar esa motivación y esa determinación de no volver a reincidir en la acción negativa entonces ese sería el cuarto reafirmar que qué bueno que lo purifica se hiciste la opción opuesta y tomar la decisión de no volver a reincidir y cometer esas acciones de tener más cuidado